Persona 5 Strikers Persona 5 Strikers es una aventura de rol y acción centrada sobre todo en la exploración de mazmorras, manteniendo gran parte del ADN que ha llevado a la saga hasta lo más alto. De hecho, la presentación del juego y su historia es casi un calco de lo que vimos en Persona 5 y Persona 5 Royal, con larguísimas secuencias de vídeo, diálogos y escenas de animación tradicional que van desarrollando una trama completamente nueva que tiene lugar unos pocos meses después del final del título original, cuando todos sus héroes se reúnen de nuevo en Tokio para disfrutar juntos de unas merecidas vacaciones de verano. Sin entrar en muchos detalles para no arruinaros ninguna sorpresa, lo que en un principio iba a ser un viaje de relax acaba dando un giro brusco cuando descubren que una nueva amenaza se cierne sobre nuestro mundo ante la aparición en el metaverso de unas misteriosas mazmorras conocidas como cárceles. A partir de aquí, se empieza a desarrollar una historia que, por lo que llevamos, nos está pareciendo entretenidísima, tanto por las incógnitas que plantea como por lo bien inscritas que están las conversaciones y sus personajes, quienes no han perdido ni un ápice de su carisma. Centrándonos en lo puramente jugable, tal y como hemos dicho, el título se centra casi por completo en la exploración de mazmorras. Esto quiere decir que, al menos de momento, las partes que se desarrollan fuera del metaverso son meramente anecdóticas, y no nos proponen ninguna actividad que sea medianamente interesante. Básicamente, nos dedicaremos a hablar con la gente para conseguir información en unas breves secuencias de investigación y a visitar tiendas para aprovisionarnos, por lo que no esperéis nada similar a un sistema de calendario o confidentes. En cambio, las cárceles son mucho más grandes que los palacios y se desarrollan por barrios y ciudades enteras. Sin irnos más lejos, la primera y única que hemos jugado tiene lugar a lo largo y ancho de toda Shibuya, algo que se aprovecha de forma muy inteligente para dotar a los escenarios de una gran verticalidad de la que podremos beneficiarnos para desplazarnos por ellos, emboscar enemigos, encontrar cofres ocultos y sortear trampas. Esta manera de movernos por estos laberintos nos ha encantado por lo ágil y estilosa que resulta, ofreciéndonos incluso secciones en las que la cámara se sitúa de lado para simular el estar jugando a un juego de plataformas 2D. Quizá su diseño no sea nada especial, pero al igual que ocurría en Persona 5, el avance por ellas es muy variado, entretenido y divertido. A medida que las exploremos, no pararemos de encontrarnos con nuevos tipos de situaciones, como batallas especiales en las que debemos proteger ahora que mientras piratea un terminal, jefes, encerronas, puzles y búsqueda de lugares claves. Esta variedad, el ritmo al que va ocurriendo todo y la presentación del propio juego consiguen que no nos aburramos en ningún momento, consiguiendo hacer de muchos enfrentamientos algo memorable y espectacular. Sobre los combates como tal, suceden cuando entramos en contacto con alguna de las sombras que pululan por las cárceles. Como podéis suponer, si las emboscamos sin que nos detecten, iniciaremos la batalla con ventaja, mientras que si son ellas las que nos ven, nos aturdirán y subirá el nivel de alerta de la mazmorra. Una vez haya comenzado la batalla, aparecerán un buen puñado de enemigos, y tendremos que ponernos a repartir guantazos con un sistema de combate que nos permite realizar combos de forma simple, combinando el botón de ataque flojo y fuerte. Sin embargo, también podemos pausar la acción para escoger los hechizos y habilidades que queramos usar, cambiar la persona activa de Joker gracias a su poder del comodín, realizar relevos para cambiar el control de nuestro personaje activo, y utilizar objetos, dándole así un pequeño toque táctico a unos enfrentamientos que difícilmente podrían ser más frenéticos. Pero, sin duda, lo más importante aquí reside en el hecho de que se ha mantenido el sistema de debilidades y fortalezas de la saga, obligándonos a jugar muy bien nuestras cartas para explotar las vulnerabilidades de nuestros rivales, aturdirlos y poder desencadenar un all out attack que afecte a todos los enemigos que estén a su alrededor. Algo que nos ha resultado muy interesante de todo esto es que aquí la mayoría de los enemigos no son simples masillas, como en los museos tradicionales, pues muchos de ellos son sombras con sus propias características que no dudarán en soltarnos sus mejores hechizos y técnicas, algo con lo que debemos tener mucho cuidado para que no nos castiguen. Esto nos obligará a tener un mayor control sobre el campo de batalla, priorizando unos blancos sobre otros y escogiendo el mejor personaje para cada ocasión. Este sistema brilla especialmente cuando toca hacer frente a algún jefe o minijefe, pues suelen estar protegidos por varios escudos y tendremos que atacar varias veces a sus puntos débiles para derribarlos. Lo mejor es que para romperlos podemos encadenar ataques si pulsamos el botón correspondiente justo al acertar con un hechizo o habilidad super efectiva, algo para lo que muchas veces otro héroe nos pedirá que lo relevemos, abriéndonos la posibilidad de ejecutar combos de relevos entre varios personajes para aumentar tanto nuestro daño como la velocidad a la que recargamos nuestra barra de ataque definitivo. Tampoco podemos olvidarnos de la importancia que tienen los propios escenarios en estos enfrentamientos, con numerosos elementos que podemos usar en nuestro favor para realizar ataques únicos, algo a lo que se le acaba sacando mucho más partido de lo que podría parecer, tanto a la hora de pasar a la ofensiva como a la defensiva. A nivel gráfico es bastante similar a Persona 5, manteniendo los modelados y una presentación visual prácticamente calcada, aunque las texturas son más flojas y los dientes de sierra están a la orden del día, afiando así un conjunto que si destaca por algo es por su apagullante estilo artístico y por el espectáculo de sus batallas. Todo esto es hablando de la versión de PlayStation 4 que es la que hemos podido probar, donde se mueve a 60 imágenes por segundo en todo momento. Finalmente, del sonido cabe destacar su maravillosa banda sonora, repleta de auténticos temazos en los que se dan cita muchas de las composiciones del original, fantásticas remezclas de varios de ellos y otros nuevos que poco o nada tienen que envidiar a lo que escuchamos en la quinta entrega. Por supuesto, los efectos son de gran calidad y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés, con los mismos actores de siempre. Y como ya nos están acostumbrando desde SEGA, los textos están perfectamente traducidos al español, con expresiones magníficamente adaptadas a nuestro idioma y con una mejor revisión que en Royal. Todavía es muy pronto para poder valorar esta secuela en condiciones, pero si hay algo que tenemos claro es que nos lo estamos pasando genial con ella y tenemos muchas ganas de seguir jugando para descubrir qué nos espera en las próximas cárceles. Quizá no nos está pareciendo la obra maestra que fue su predecesor, pero si los ladrones fantasmas os robaron el corazón con su aventura original, bien haríais el no perderle la pista y esperar impaciente su llegada el próximo 23 de febrero. ¡Gracias!